Cerventum es el lugar para tomar cerveza artesanal en el mercado del patio. Vas a encontrar acá la variedad, la onda de Luli y de todo el equipo de Cerventum. Comenzamos un poco cómo nace la idea de este cervecería artesanal. La Secretaría de Producción lo que hizo fue lanzar una convocatoria para emprendedores, semillero de emprendedores, en los que teníamos que presentar proyectos que tenían que ver con tener un local en el mercado del patio. Nosotros presentamos el proyecto de Cerventum Cervecería Artesanal y luego de una selección de varios meses, lo pudimos tener. Y bueno, arrancó en septiembre, abrió el mercado del patio. Y la verdad que entre todos los comerciantes estamos muy contentos porque realmente nos apoyamos entre todos y el mercado funciona. La gente ya se acostumbró a que sea un mercado donde viene a comprar directo de productores, buena calidad, buenos precios, está abierto de martes a domingo de 9 a 9. Y a nosotros también nos ayudó mucho estar acá en el mercado porque gracias a eso hoy tenemos una barra para eventos, tenemos choperas para alquilar, tenemos el delivery que sale también de acá. Desde la gerencia del mercado del patio nos informaron cuáles eran los modelos y lo que era el manual de estética y demás. Y bueno, eso se puede ver, todos respetamos la misma estética, es un lugar muy agradable a la vista y todos tenemos que tener la misma estética y por supuesto de nuevo a cada uno le pone su personalidad y su impronta. Comentame cómo surge un poco el proyecto desde tu lugar. Desde mi lugar fue amigarme con la cerveza porque yo tomo vino, whisky, etc. y no tomaba cerveza. Entonces, bueno, fue como empezar a conocer esta movida de cerveza artesanal y bueno, conocí a Simón, Simón Kármán, que él es el cervecero, digamos, el que fabrica la cerveza. Nos asociamos en este proyecto, así que juntos llevamos adelante Serventum y ahora estoy recopada porque tomo cosas de colores, ¿no? Cuando antes no tomaba cerveza. Ahora Luli les va a contar bien de qué se trata. Tenemos cuatro estilos. Hay una rubia que es muy suave, que es la honey, que está hecha a base de miel. Después tenemos una rubia que es más amarga, que es la hipa. La hipa es muchísimo más amarga, es para los que les gusta la cerveza bien amarga. Y después la roja, que es malteada, frutada, es acaramelada. Esa es como más clásica. Y la negra, que es a base de café salteado, que es bien amarguita. Es muy rica también. ¿Cómo es un poco la aceptación de la gente acá dentro del Mercado del Patín? Les encanta. La verdad que la gente no está acostumbrada a tomar cerveza artesanal. Y la cerveza artesanal es como un cambio. Prueban esto y les parece totalmente diferente. Porque es verdad, tiene otro cuerpo, otro sabor. Podés variar los gustos. Es como otro mundo. Una vez que probás la cerveza artesanal, no volvés mala, industrial. ¿Por qué cerveza? Me pareció que el hecho de elegir cerveza artesanal tiene que ver con justamente un modelo de negocio que hoy por hoy está funcionando. Para los emprendedores, viste que son etapas. Ya pasó la etapa de la cancha de pádel. Ya pasó la etapa de las pistas de hielo. Ahora es la etapa de la cerveza artesanal. Así que te invito a que dentro de dos años volvamos a tener esta nota. A ver, ¿qué pasó con Serventum en el Mercado del Patio? No, nosotros tenemos acá, digamos, un apoyo gigante con el Mercado del Patio. Y es compromiso de cada local tener que estar todo el tiempo innovando como para que la gente regrese. Así que, bueno, básicamente eso. Podemos decir que estamos en la cresta de la moda. Pero bueno, todavía hay mucha gente que no le gusta el tema de la cerveza artesanal. Les invitamos a que vengan al Mercado del Patio. Estamos en el local 8B, de 9 a 9, de martes a domingo. Bueno, ahora tengo entendido que con horario de verano va a ser extendido un poco más. Y acá estamos, o cualquier cosa nos llaman y te llevamos la birra a tu casa.